It's the after party Anoche me acosté con otra Y te pensé Mientras lo estábamos haciendo Anoche besé tu boca Cuando te imaginé Mientras me la estaba comiendo No me culpes, culpas de mover Me la tomé pa' no pensarte y fallé Tú puedes ser mejor y eso lo sabes Te dejo sola por eso contesté Disculpase que no son duras de amar Si me lo pides puedo enganchar Siempre te pienso aunque suene mal Mami, anoche me acosté con otra Y te pensé Mientras lo estábamos haciendo Anoche besé tu boca Cuando te imaginé Mientras me la estaba comiendo Anoche me acosté con otra Y te pensé Mientras lo estábamos haciendo Anoche besé tu boca Cuando te imaginé Mientras me la estaba comiendo Anoche besé tu boca Cuando te imaginé Mientras me la estaba comiendo Anoche me acosté con otra Y te pensé Mientras lo estábamos haciendo Anoche besé tu boca Cuando te imaginé Mientras me la estaba comiendo Anoche besé tu boca Cuando te imaginé Mientras me la estaba comiendo Y te pensé Mientras me la estaba comiendo Anoche besé tu boca Cuando te imaginé Mientras me la estaba comiendo Anoche besé tu boca Besé tu boca